Es un café económico, es un café, si bien muchas personas han estado pensando en quiero emprender, tengo una idea de negocio, ¿cómo lo hago? ¿Será que hay un paso a paso a la hora precisamente de realizar este tipo de ideas? Pues muy bien, hoy ya tenemos a nuestro invitado aquí en nuestro set precisamente para hablarnos sobre este café económico, Vladimir Gutiérrez, economista, bienvenido al café de la mañana, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien para todos, muy buenos días para todos. Bueno, empecemos de una vez a hablar sobre estas ideas de negocio, sobre un emprendimiento, ¿tiene como tal los emprendimientos ciclos de vida? Claro que sí, claro que sí, mira, los emprendimientos inician en una idea, ¿sí? Normalmente siempre estamos empezando, es que queremos crear algo, queremos hacer algo. Ahora, hay otros pasos que vienen más adelante, pero el primero es, ¿qué vamos a hacer? Preguntarnos qué vamos a hacer y cómo lo vamos a transformar. Y creo que si bien puede llegar a ser una de las cosas más difíciles de, digamos que de tener presentes, porque si bien yo digo, yo quiero emprender, ya, tengo las ganas, ¿cierto? Pero ahora es, ¿en qué? ¿En qué me baso para poder emprender? Exactamente. ¿Deben ser los gustos? Exactamente, no tanto los gustos, yo creo que el emprendimiento lo que debe buscar es solucionar necesidades que tenga el mercado, pero solucionarle cosas a la gente que está allá afuera y decirle a la gente, oye, esto, mira, yo te ofrezco un producto, te ofrezco un servicio en el cual tú vas a tener un beneficio, generándote valor, generándole valor al mercado y a las personas que están allí, ¿no? Debo siempre buscar a la hora de tener esta idea de negocio o hacer de una vez como el, bueno, es que voy a vender crema para rizos, digamos que porque mi cabello es rizado, entonces este es mi fuerte y me conocen porque soy la churca, entonces voy a vender crema para rizos o algún producto para cabello rizos. ¿Debo buscar qué tan factible es? ¿Cuánta gente hay a mi alrededor? ¿Cómo hago un plan de negocio? Claro que sí, lo primero que uno debe empezar es saber qué propuesta de valor le voy a ofrecer a las personas, si empecemos por lo inicial. Tú te vas a decir, vas a vender el tema para rizos, tú tienes una ventaja, ¿sí? Ya te conocen, te conocen por tu cabello, te conocen por lo que tú ya tienes y ya eres, entonces tú dices, listo, voy a empezar con mi propia marca de crema para rizos. Entonces allí se genera el primer paso. El segundo paso es construir tu modelo de negocio. Para construir un modelo de negocio no necesitas saber con quién se va a asociar, cómo va a distribuir, por medio de qué canales, qué procesos debe hacer, cuánto va a ser el presupuesto, todo lo que conlleva como organizar la estructura del negocio como tal. Y el tercero es arrancar, o sea, yo le digo a la gente siempre cuando estoy trabajando con empresas o con emprendimiento, le digo, oye, arranquen, arranquen porque es que la idea no se puede quedar en idea, o sea, no la ejecutémosla. A la gente le da miedo, dice, bueno, está bien, yo tengo mi idea de negocio y voy a hacer una inversión para hacer la crema de rizos y me voy a gastar, no sé, voy a poner un valor hipotético, 10 millones de pesos. Tú me dices, vas a arrancar, yo digo, ¿y si los pierdo? Porque creo que es lo primero que piensa la gente antes de iniciar su negocio. Y si no me va bien, y si definitivamente no era el negocio que me vaya a generar rentabilidad y me vaya a sacar de pobre. Claro, el tema es que en los emprendimientos, en las empresas, en cualquier negocio que tú hagas, corres un riesgo. Todo es una inversión, toda inversión es riesgosa. Entonces, lo que tenemos que hacer es aminorar el riesgo. Y para eso debemos hacer varias cosas, entre esas apoyarnos de personas que sepan del tema, ¿sí? Siempre debemos capacitarnos, siempre debemos invertir en educación, en educación, educación financiera, sobre todo enfocarnos en aprender a manejar nuestras finanzas, entender también que nuestro emprendimiento, nuestra empresa no es nuestra caja menor. Es algo que le digo mucho a los emprendedores y a los empresarios eso, no es nuestra caja menor. Dinero que ingrese a nuestro emprendimiento y nuestra empresa es para nuestro emprendimiento y nuestra empresa, no es para salir de rumba el fin de semana, ¿sí? Y mire, pasa mucho y de hecho conozco el caso de una familia que compraron un micromercado, ¿verdad? Entonces, en el micromercado, el del edificio, en un micromercado que le iba bien. Pero resulta que entonces el micromercado se volvió obviamente también el supermercado de la casa, o digamos que la alacena mayor de la casa. Entonces, llegaba el niño menor y abría la nevera, se llevaba la leche, llegaba el otro, se llevaba el yogur, venga, le invito a mis amigos, se llevaban los paquetes y nunca había un control sobre esto. ¿Vamos a hacer mercado? Pues al micromercado, saquemos todo y pues como es mío, ¿para qué lo voy a pagar? Entonces, al final decían, bueno, pero es que no hay utilidad. Y la utilidad de lo que te comiste durante todo el mes, eso hace parte de. Y digamos que pasa esto, lo volvemos o la caja menor o la alacena de la casa. Exactamente, exactamente. Y ahí es donde los emprendedores fallan muchas veces en la parte de administración, en la parte financiera, por eso siempre les digo, y siempre pienso y siempre considero que una de las partes fundamentales del emprendimiento es que tienes que saber en quién apoyarte, tienes que saber qué hacer con tu dinero, tienes que saber pedir cuerda, como le digo a muchas personas, que es pedir cuerda, las cometas cuando se están elevando, para ir más lejos empiezan a pedir cuerda. Pues hombre, la cuerda son las personas que te pueden apoyar, entidades que te puedan apoyar, que te puedan brindar capacitaciones, asesorías, de todo tipo para que tu emprendimiento y tu empresa siga funcionando y siga evolucionando. Muy bien, entonces vamos a ir retomando. El primero, como todo emprendimiento, inicia con una idea. Con una idea. El segundo, que tiene que ver con hacer este plan de negocio, que era lo que mencionábamos, que quiénes vamos a asociar, con cuánto vamos a arrancar, cómo se va a llamar mi marca, en fin, ¿verdad? El tercero vendría a ser como la financiación. ¿De dónde van a salir los recursos? El tercero tiene que ser la financiación de dónde salen los recursos y también tiene que ir de la mano con quién me voy a capacitar y en qué necesito capacitarme, en qué necesito aprender, ¿sí? Porque es que para el emprendedor es muy importante saber que no se las sabe todas, saber que mi producto puede ser muy bueno, pero yo necesito salir a la calle hasta que la gente lo compre, no solamente hacerlo porque me gusta, entonces necesito capacitarme, necesito saber también de quién tengo que aprender cosas. Por ejemplo, voy a montar una, salgámonos de los churros, que de pronto puede ser un poco más complicado por el tema de que necesito un químico y todo este cuento. Entonces vamos a armar una idea de negocio con churros de helado, ¿verdad? Ya tengo la idea de negocio, ya tengo el producto y he hecho algunos, digamos que ensayos de este producto, ¿verdad? Ya tengo y estoy ensayando empaques, ¿cierto? ¿Cuánto tiempo debe pasar desde mi idea de negocio hasta que lo arranque? ¿Debo de una vez tener o iniciar mi idea con página web, con redes sociales, tener de una vez el que me va a manejar el marketing digital? ¿Debo tener el paquete completo antes de arrancarlo? No, no, porque si tú vas a iniciar tu idea, debes arrancar de una. O sea, yo soy un fiel creyente que si tú arrancas de inmediato, puedes ir probando tu producto, puedes ir probando tu servicio en el camino e irlo mejorando. Entonces, ¿eso qué hace? Eso hace que a medida que vas aprendiendo cosas nuevas sobre tu producto, puedes ir anexando personas, puedes ir agregando gente que sepa hacer algo que tú no sabes hacer, ir conociendo tus dificultades y vas construyendo tu empresa, ¿sí? O tu emprendimiento para que sea un poco más grande. Pasó, por ejemplo, el tema de cuarentena. ¿Cuántos emprendimientos nacieron en cuarentena por la necesidad? Muchísimos, pero ¿cuántos están hoy vivos? Sería un estudio interesante que podría hacerse y es saber cuántos de esos emprendimientos verdaderamente están vivos. ¿Por qué? Porque nacieron por una necesidad, se ejecutaron, le sacaron producción, pero la gente no vio futuro en ellos, algo falló. Ahí es donde entra la parte que tú dices. De pronto se juntaron con muchas personas al tiempo a hacer algo de inmediato y cometieron ese error. Hay que ser muy estratégicos, ¿no? Hay que ser muy estratégicos a la hora de emprender. ¿Debo de una vez constituir mi empresa o mi emprendimiento o registrarlo en Cámara de Comercio? Inmediatamente apenas tengo esta idea de negocio. Eso también depende mucho de la visión que tú tengas con tu emprendimiento y con tu empresa. Si tú quieres que algo sea que funcione, debes ir. Debes ir primero porque es darle nombre, es darle nombre, es guardar el nombre, es formularte para crecer, es pensar en crecer. Segundo porque, pues, básicamente lo que tú estás logrando allí es que tu empresa tenga cierto nivel de reconocimiento, ¿sí? O sea, si tu empresa dice, no, permítame por favor el RUD y la Cámara de Comercio, ¡ay, no tengo! ¿Sí? Eso es muy diferente a cuando alguien llega allá con un RUD y una Cámara de Comercio. Pues, yo en mis dos emprendimientos, ambos los tengo registrados en Cámara de Comercio casi desde el primer día que salieron al aire. ¿Debo tener local de una vez a la hora de hacer mi emprendimiento? Por ejemplo, si tengo mi empresa de churros de helado, ¿debo tener ya pensado un local o puedo iniciar a través de las redes sociales? Depende mucho de tu producto, ¿sí? Ese tema de tener local depende mucho de tu producto. Si tu producto necesita que el cliente vaya a consumirlo, es importante que tengas local. Si tu producto puede ir al cliente, no es tan importante, no es tan relevante. Puedes hacerlo todo por medio de e-commerce, por medio de redes sociales, como lo quieras hacer. Pero lo importante es que tengas, entiendas a dónde va a llegar tu producto o si tu cliente te va a ir a tu producto. ¿Cuánto dinero debo estar dispuesto a invertir a la hora de tener presente mi emprendimiento? Digamos que el riesgo de inversión, ¿cuánto debería ser? Más que dinero, me atrevo a decir que hay dos cosas fundamentales que tiene que tener presentes al inicio el emprendedor. Primero, el tiempo que le va a invertir al negocio. Porque puedes iniciar de pronto con muy poco capital tu idea de negocio. Yo voy a poner un ejemplo muy puntual. Conozco personas que han iniciado con 200 mil pesos la idea de negocio, ¿sí? Pero que necesitan ofrecerle mucho tiempo a ese emprendimiento. Necesitas tú saber exactamente cuánto tiempo le tienes a ofrecer. Primero eso. Lo segundo es que tienes que tener claro cuánto te va a costar y a cómo lo vas a vender. Porque es que toda inversión que tú hagas, importar el monto que sea, tiene que ser rentable. Y si tu inversión no es rentable y no funciona en el corto plazo ni en el mediano plazo, pues simplemente déjala para atrás o revisa. Déjala o revisa todo lo que has hecho en el camino para ver dónde estás fallando. Es decir, a la hora también de tener el producto, de saber cuál es el costo. El costo por unidad, ¿cuánto me vale hacer 20 churros? Exactamente. Entonces, de esos 20 churros, pues los voy a dividir en lo que me costó la harina, en lo que me costó el azúcar, en lo que me costó el helado, en lo que me costó la fruta y en lo que me costó el empaque. Y lo que me costó las fotos, lo que me costó el tiempo que me costó prepararlos. También se supone lo que cuesta el personal, digamos que tener el tiempo de personal y eso lo divido en la unidad. Digamos que en los que saqué y este churro me vale 4 mil pesos. Entonces ya sé, desde ahí parto en cuánto quiero... ¿Cuánto quieres ganarte? Exacto, en cuánto quiero ganar y que sepa que se puede vender fácilmente. Muy bien. Importantísimo estos datos y estos tips que tenemos para ustedes, nuestros emprendedores. Lo importante es siempre aventarse, lo importante es dar el primer paso. Tiene la idea de negocio, no lo dude. Arranque, así como lo dice nuestro invitado. ¿Se nos queda algo en el tintero? No, nada más invitarlos a que si quieren emprender y que quieren hacer las cosas, no lo duden. No lo duden, empiecen a buscar de pronto qué entidades o qué personas los pueden ayudar a arrancar. Porque es que necesitamos en este momento, para el desarrollo de un departamento, para el desarrollo de nuestro departamento, necesitamos empresas. Y tenemos que profesionales, tenemos personas muy bien preparadas aquí en el departamento que pueden darlo todo para que Santander siga creciendo y puedan hacer muchas cosas a nivel nacional.